El déficit democrático de la reforma a la salud por Juan Manuel Galán La democracia solo es posible si, además de tomarnos en serio las formas, se combate el clientelismo y la corrupción que el gobierno pretende instaurar para garantizar su permanencia en el poder. Haciendo lo que siempre criticó, la reforma a la salud de Petro se presta para injerencias indebidas en la política. Imagínense ustedes el manejo de los billonarios recursos de la salud en manos de los responsables de la máquina de tapahuecos o de los camiones de basura importados. Actualmente las enfermedades estructurales del Estado colombiano convierten a este proyecto de ley en el mayor botín de los corruptos. Por tanto, no es admisible que se estén dando debates expresos sobre la materialización del derecho fundamental a la salud de los colombianos. La actitud debe rechazarse y reprobarse con vehemencia. Y a los miembros del Congreso que actúen, con tal decidida no se les puede continuar llamando parlamentario. Carecen de la vestidura material. Detalante requerido para ejercer la función encomendada por la ciudadanía. Así como vestirse de saco y corbata no es indicativo de ser abogado. Tampoco puede decirse de quien asista a las sesiones del legislativo sea congresista. Entre los jóvenes existen mentes brillantes que, pese a su inexperiencia, son capaces de adelantar con altura y solvencia tareas complejas. Así es ahora, pero siempre lo ha sido. Por ejemplo, Alejandro Magno murió a los 32 años, después de conquistar casi todo el mundo antiguo. Igualmente sucedió con Alan Turing, quien descipló los códigos nazis de la maquinaria enigma antes de morir a los 41 años. Esto prueba entonces que la bancada del pacto histórico podría dejar de comportarse como un comité acrítico de aplausos ideologizados. Desde la olla raspada de Irene Vélez hasta la ligereza argumentativa del primer debate de la reforma a la salud, quedó demostrado que quieren convertir al salón elíctico en un circo. El autodenominado progresismo se parece de esta forma al más ramparte oscurantismo medieval. Las controversias que conocemos acerca de la aprobación de la reforma a la salud deben tomarse en serio. El Congreso de la República de Colombia no es el notario del pueblo y su función no es dar fe de las leyes que otros escriben, discuten y proponen. Por el contrario, el legislador representa democráticamente a la ciudadanía, incluso en este país sin memoria en el que desconocemos la importancia de las formas, pues los procedimientos de producción normativa son la verdadera constitución de las civilizaciones modernas.